Seguiremos hablando de oráculos. Vamos a dar nuevos datos acerca de distintos oráculos. Hemos hablado ya del oráculo de Delfos, el de Dodona, el de Trofonio, y tenemos algunos datos sobre otras instalaciones oraculares. Un oráculo interesante era el de Farai. Estaba dedicado a Hermes, el Correveidile del Olimpo. Había una estátua de Hermes, naturalmente, que otra cosa iba a haber. Pero ahí nomás, al lado, había un galpón. La palabra galpón es mía. Había una construcción, un galpón. Y, bueno, alrededor de este galponcito se colocaban unas lámparas de bronce. Quien quería consultar al dios Hermes debía llegar allá por el anochecer y quemar incienso en el galpón. Luego, después de verter aceite en las lámparas y encenderlas, recién entonces podía aproximarse a la estatua del dios para preguntarle algo al oído, al petre oído de la estatua. Se formulaba una pregunta e inmediatamente había que salir corriendo con los oídos tapados. Usted decía, ¿cuál será la suerte del imperio que con mano firme conduzco? Y salía corriendo con los oídos tapados. Una vez, lejos del altar de Hermes, el suplicante, el interrogador, podía sacarse las manos de las orejas. Mejor dicho, los dedos de las orejas. La primera voz que oía, el primer inciso que oía, era la respuesta del oráculo. Está bien, ¿eh? ¿Se entiende el procedimiento, sí? Y pregunta, y pregunta, ¿seré amado o seré rechazado? Y salía corriendo. Allá como las tres cuadras podía sacarte el dedo de la oreja. Y lo primero que oías, por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos, esa era la respuesta. Ajá. Se me dirá, no parece una respuesta. Acordo de eso. Ahí está la cosa. Es un lenguaje oracular. ¿Quiere que le diga, sí, el oráculo? Entonces no sería un oráculo, sería un tío. Se presentaba aquí, en este oráculo de Hermes, el oráculo de Farai, un problema notable. Había quienes, sabedores de estos procedimientos oraculares, se instalaban en el barrio, en la vecindad de la figura de Hermes, y se apuraban a lanzar frases para ser escuchadas a modo de presagio. Pero, eran grupías del oráculo, que siempre llamaban, ¡claro que sí!, gritaban. ¡Desde luego! Todo irá maravillosamente, gritaban. Y entonces esperaban que alguien sacara los dedos de los oídos para gritar esa respuesta. O, por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Estos hombres pertenecían a los llamados crezmólogos, coleccionistas y buhoneros de oráculos, que comerciaban con profecías, o que fabricaban una a una las profecías, a medida de suplicante. Estos crezmólogos eran enviados por hombres interesados, en que los consultantes que salían del altar con los oídos tapados, escucharan algo conveniente. Ah, los mandaban tipos que estaban interesados en determinada conducta. Por ejemplo, ¿debo beneficiar a mi cuñado de Euríloco? Y Euríloco pagaba a unos muchachones para que se pusieran por ahí cerca y le gritaran, ¡Euríloco debe ser beneficiado! Hemos descubierto la corrupción del oráculo de Farahe. Bueno, si por ejemplo, dice aquí, y da un ejemplo, el cronista, que sería superfluo en este caso. Había otro oráculo que estaba destinado con exclusividad a los enfermos. Era un oráculo que dictaminaba cuáles debían ser los procedimientos para lograr la cura. Era como una especie de médico, finalmente, pero, desde luego, un médico es mucho menos creíble que un oráculo. Como sabemos, el médico místico por excelencia era Asclepion Esculambio. Sus santuarios estaban en Epidauro, en Cos, en Pérgamo, y este último santuario, el de Pérgamo, tuvo mucha fama, allá por el siglo II después de Cristo, gracias al rectórico Helio Aristides, quien creyéndose afectado de muchas enfermedades, iba a consultar al oráculo de Asclepio todos los días. Todos los días, ¿no? Y se le ha pasado destacando las virtudes del oráculo con exquisita oratoria, por otra parte. Pero hay más datos acerca de la burocracia del santuario de Epidauro. Aquel sitio oracular tenía su templo, tenía también un gimnasio, baños, desde luego, tanta gente como no va a haber baños. Bueno, imagínense, no van a ir ahí en el galponcito, o en la vecindad del santuario, profanando estos lugares. No, pero tenía baños en el sentido antiguo, es decir, lugares donde uno podía pegarse una enjuagada. Tenía también un pequeño teatro y un sector para dormir llamado Encoimeterión, que, como todo el mundo sabe en griego, significa lugar de incubación. Mi acento es un poco del interior de Grecia, un acento un poco tesalio, un poco lejos de los centros de poder, pero Encoimeterión quiere decir lugar de incubación. Es que después de haber cumplido los ritos preliminares, los enfermos se acostaban allí sobre pieles de animales para pasar la noche. Y en el curso de esa noche esperaban recibir la respuesta oracular de Asclepio. En sueños parece que se presentaba la figura de Asclepio con la indicación acerca de un tratamiento. Vos te acostabas a dormir sobre aquellas pieles y en lo mejor de Napolillo se hacía presente el propio Asclepio que le decía, tómese un mejoral. Y desaparecía. Y uno se despertaba curado. Los ritos preliminares antes de ir a dormir eran muchos. Aquí estaba la trampa. Era obligatorio beber agua hasta el hartazgo en una fuente salada. También era obligatorio bañarse allí. Debió ofrecerse un sacrificio, someterse a un ayuno de dos días y participar en ceremonias religiosas. Después de todo eso te ibas a dormir y ya te aparecía cualquiera. El mismo ministro de Educación en Personas te aparecía. Ministro de Salud Pública, debí decir. Cabe suponer que las apariciones de Asclepio no se producían comúnmente durante un sueño profundo, sino más bien en el curso de un semisueño delirante, esa duermevela, estado en el que quedaban los asistentes después de someterse a aquellas pruebas. Una vez recibido el pronunciamiento, el enfermo le transmitía a los sacerdotes del santuario la receta que habían escuchado en el sueño. Muy bien, iban los sacerdotes. ¿Y qué escucho en el sueño? Bueno, me dijo Asclepio que me tomara trifacilina 503 por día y que matara a seis sapos y los pusiera debajo de mi almohada. Dicen que si el oráculo se cumplía, es decir, si la revelación médica funcionaba, los agradecidos ofrecían a Asclepio exvotos, pequeños objetos que representaban el órgano o la parte del cuerpo en la que se había localizado la dolencia. Por ejemplo, usted andaba mal de la hipófisis terigoidea y ahí va usted con una pequeña hipófisis terigoidea realizada en plastilina. Y la dejaba ahí como exvoto. Si le dolía el dedo meñique, es mucho más fácil. Sí, claro, eso sí. Un dedo meñique. Pero nadie iba ahí por minucias. Es decir, si le dolía una gamba, una gamba, y así. Me imagino que los oyentes en sus casas estarán sorprendiendo a la familia con ejemplos extravagantes. En realidad no había que hacerlo en plastilina, sino en piedra. Había que tallarlo a golpe de cincel, ¿eh? Y esta era una gran propaganda porque vos llegabas al santuario y te encontrabas un fémur de piedra, un paquete básculo nervioso de piedra, una apófisis, etc. Otro oráculo que funcionaba también por allí estaba en Oropos, cerca del límite entre Lática y la Beosia. Este era un oráculo de carácter general, no solamente médico, ¿eh? Se lo podía consultar acerca de cualquier asunto y estaba consagrado al rey Anfiarao. Anfiarao era uno de los siete Contratebas y él mismo era divino. Tanto es así que adivinó que si se embarcaba en aquella expedición de los siete Contratebas se iba a morir y se embarcó igual. Así que a eso le llamó, se va a adivinar. Solo sabemos acerca de este oráculo, el de Anfiarao, que los clientes debían, ante todo, abstenerse de tomar vino durante tres días y ayunar un día entero. Luego debía inmolarse un carnero al que se desollaba y uno debía acostarse sobre la piel de ese animal. Había que pasar la noche en el lugar y aguardar alguna respuesta. Es mucho más cómodo ir al médico, te digo. En Hierápolis había un oráculo extraño. Sí, un oráculo extraño. Perdón. Creía que había leído mal. Dice la crónica que el Apolo Sirio, aquella nave, un cohete que iba a la luna, un cohete lunar, se movía solo naturalmente. Sí. No había que reempujarlo. Y, no, era una estatua el Apolo Sirio que emitía ella misma los oráculos. No necesitaba de pitoniza ninguna ni de sacerdote traductor. La estatua se manifestaba de la siguiente manera. Cuando estaba en condiciones de profetizar, comenzaba por agitarse en su sitio, lo cual ya era una cosa digna de ser vista. Vos ibas ahí y decías, bueno, vengo a ver qué va a pasar con unos terrenos que he comprado en Loma Hermosa. Como si fuera a pasar algo con un terreno. Pero veo que la gente que compra terrenos en Loma Hermosa quiere que aumenten de precio, que se encuentre petróleo en ellos, etc. El ejemplo no fue muy afortunado. Quiero saber qué va a pasar con el reino de Caria, del cual soy titular. Iba el rey de Caria, ¿no? Y el Apolo se empezaba a agitar la estatua. Yo, el rey de Caria, salgo rajando. ¿Qué me parece? Yo no vi una estatua, se me empieza a agitar. Rajo. Yo rajo. Pongamos por caso que usted está en Plaza Italia, debajo de los híjares del caballo de Garibaldi, por no decir otra cosa. Nadie va a ir a buscar respuestas oraculares a Plaza Italia, sino más bien si engancha alguna mina. Pero, lo cual es lo mismo. Acabo de comprender. Pero, suponga usted que el caballo de Garibaldi empezara a agitarse. Yo salgo rajando. Discúlpeme, por muy grande que el caballo fuere. El caso es que, primero se agitaba. Venían unos sacerdotes, que habíamos dicho que no había, pero parece que había. Y los sacerdotes lo levantaban. Si no levantaban la estatua, la estatua empezaba a transpirar. Una estatua transpirando, todavía, todavía mucho más aterrorizante que una estatua que se agite. Porque uno puede hacer, puede pensar, hay un temblor de tierra, ha pasado el subterráneo por debajo de Plaza Italia o alguna cosa así, pero la estatua transpirando ya es un fenómeno que mete miedo. Después, venía una ofrenda y volvían a ubicar la imagen en el suelo. El sacerdote se presentaba ante la estatua y le planteaba toda suerte de cuestiones. Si el dios o si la estatua desaprobaba lo expuesto, retrocedía y si aprobaba se movía para adelante. Más o menos como los muñequitos esos que te dicen si llueve o si no. Claro, de viejo y la vieja. Cuando la estatua venía para adelante, ya empecé a sospechar. Había uno adentro. A mí no me diga. Había uno adentro. Sí. Sí. Así era como se recibían los oráculos en Hierápolis. Tanto es así que en aquella ciudad sin el avance o el retroceso de aquella estatua de Apolo nadie emprendía ninguna actividad religiosa o profana. Todos iban a consultar primero al Apolo Sirio. En Claros había otro oráculo con una burocracia parecida a la de Edelfos. La originalidad de este templo residía en el Aditón, el local misterioso inaccesible a los profanos donde se daban los oráculos. Varios textos informan que la adivinación en Claros se realizaba en el agua. El sacerdote profetizaba después de haber bebido en una fuente milagrosa que quedaba precisamente en aquel sector inaccesible. Se trataba en realidad de una gruta subterránea. Podía consultarse solamente de noche. Había una especie de sala de espera para los consultantes en donde se quedaban hasta que el sacerdote volvía del lugar en donde estaba la fuente profética. Es un poco irrisorio aquello, ¿no? Porque vas ahí y le decías al sacerdote y le decías vaya y tómese un trago de agua y consulte a ver si debo casarse. Si debo casarse sería espantoso. Si debo casarme. Leí mal. Con mi vecina. Sí. Entonces, un momento. Dice que me voy a tomar un trago y vuelvo. El sacerdote bajaba a la gruta se tomaba un trago de agua y venía y te contestaba no. El siguiente. El 37. El sacerdote era un hombre que bebía muchísima agua. A ese sacerdote se lo llamaban Tespiodos. Los muchachos del barrio por jorobar y él se enojaba. Le gritaban. Me imagino que se... No dice acá. No, pero... Acá dice que lo llamaban Tespiodos, pero se enojaría. Sí, yo me enojaría. Los niños del lugar cuando pasaba el sacerdote en dirección a la gruta para tomar agua le gritaban ¡Tespiodos! Y él los corría. Pero como tenía la barriga hinchada por la demasiada agua no los alcanzaba. Jamás les daba alcance. Era vitalicio Tespiodos. Era como solo... Socio vitalicio. Socio vitalicio. Y ponía los oráculos en verso. Como tantos de nosotros. Tenía uno o dos secretarios. Está bien, ¿eh? A lo mejor eran los secretarios los que se los ponían en verso. Los versificaban. A ver, dice... Le daba el... Él dictaba en forma prosaica y el secretario lo versificaba. Así una de estas. Claro. Decía el oráculo, por ejemplo... Jamás cruce el Brahmaputra. Ahora laburabole. Claro, y después... Era muy difícil aquella rima. Claro. Y así. Bueno, esto es todo lo que teníamos que decir acerca de oráculos. Estos son episodios que sucedían en una época oscura en que el genio humano aún no se había desembarazado de la superstición. desde luego en nuestro tiempo nadie consulta a los oráculos y no hay ningún poderoso que consulte a un evidente para ver lo que tiene que hacer. Sí. Eso... ¿A dónde? Eso ciertamente ya ha desaparecido por fortuna. La superstición. La superstición ya no tiene vigencia en este mundo. No. ¿Verdad? No. Bueno. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los sacerdotes que versificaban. Sí, está bien eso. Claro. Por lo menos eran poetas. No sé si decían la verdad pero eran poetas. Pero mentían en verso. Claro. Por lo menos se tomaban un trabajo. Claro. Sabían que estaban... Está bien. ¿Debo aceptar una invitación a un casamiento? Sí o no. Era la respuesta prosaica. Y ellos la versificaban. Acepto la invitación... Acepte la invitación al magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación. Bueno. ¿A quién más? Bueno, a los que iban a dormir allí sobre las pieles del oráculo de Asclepio. Un asco. A todos los suplicantes que iban a los oráculos y a gente que ha salido mal parada de aquellas consultas. No olvidemos que hay consultas cuya respuesta ha producido guerras. Acuérdese lo que pasó con el papá de Edipo. Sí, sí. Con Layo. Claro. Que a la vuelta del oráculo se cruzó con el pibe. Volvía del oráculo en camioneta a Layo a quien le habían dicho que le iba a ir muy mal con el hijo y se cruzó con el hijo pero ninguno de los dos sabía quién era quien conviene para... La tragedia griega consiste en no reconocer al padre. Síntesis. Y bueno, se cruzaron ahí hubo como una provocación. Hubo una pelea porque no lo dejaban cruzar el camino. Salí del medio ¿Qué te crees compadrito? ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo soy el rey de Teba ¿Qué vas a hacer el rey de Teba? Vos no dijo que era el rey de Teba. No, no, no dijo. Y ahí se pelearon y va. Pará, ¿qué toca? ¿Qué toca? Acá está, córrete. Bueno, hemos buscado tangos acerca de los oráculos y no había. ¿Cómo que no había? Pero hay ciertos tangos que tienen un siés noés de oracular que están hechos en forma de consejos. Algunos son muy divertidos como seguí mi consejo. Otros yo he descubierto discúlpeme que son que están dados desde el pedestal de los piolas y por ahí resulta ser que que los consejos no son tan valiosos. me gustaría decir esto. Un día contaré esta pequeña historia y no es muy atrayente. Un día un señor que yo conocía famoso por por su torpeza vamos a decirlo así me vino a hablar yo estaba con otro señor vino a hablar mal de otro caballero también conocido por su torpeza pero que era un poco menos torpe que este de suerte que las torpezas de B estaban al alcance de la burla de A que era este hombre que me contaba las torpezas de B mirá lo que hace B decía A a quien este los que estábamos oyendo aquel amigo mío conocíamos por su torpeza y se fue este hombre yo le comenté a este amigo que estaba conmigo mirá el muerto se ríe del degollado este torpe se ríe del otro que es apenas un poco más torpe que él e inmediatamente le dije ¿quién desde un escalón más arriba se estará riendo ahora de nosotros? es muy frecuente entre los que están en el escalón número 3 de la escalera y la escalera tiene 200 escalones burlarse de los que están en el 1 cuanto más sube uno la escalera menos burlas se escucha los del escalón 179 están tan preocupados y tan cansados y se han vuelto tan sabios en el ascenso que ya no están interesados en en saber cómo escribe Petróleo el que está en el escalón 1 el caso es que discotecario me dio un disco que es de consejos es de consejos pero bueno también consejos que con toda gracia están dados del escalón 3 pero es gracioso son consejos que tienen por propósito la gracia y no y no tienen un propósito edificante por suerte si se llama te lo digo por tu bien el tango puede ser una respuesta oracular o mejor dicho un énfasis después de la respuesta oracular jamás invadas Persia porque un gran imperio caerá es una respuesta y te lo digo por tu bien es algo que cuando ya se está yendo el suplicante la pitoniza declara para enfatizar lo que ha dicho y te lo digo por tu bien es un tanguito que canta con mucha gracia don Edmundo Rivero no pertenece desde luego a la música compleja que le gustaba a nuestra amiga oriental pero tiene es funcional para esta charla y para un momento divertido adelante de los leones de los leones no pertenece